La problemática es la siguiente, es decir, es decir, estamos desde el día 8 de enero reclamando por un cambio de una térmica que es la que da la energía general a la casa y Edenor se lava las manos. Edenor dice que no es algo que ellos tienen que venir en forma instantánea a cambiarlo. Yo tengo que salir constantemente 4 o 5 veces a subir esa térmica que es la que me da energía a mí en el hogar. O sea, con el riesgo que corresponde. Con el riesgo que corresponde. La llave térmica no tiene el dispositivo de corte ni activación. Es decir, no tiene nada, tengo que salir yo con un destornillador a activarla. Si quieren verlo, es decir, y vemos qué solución me puede dar Edenor. Es un riesgo lo que está haciendo, señor. Tal cual. Su vida está en peligro. Tal cual. Vivo con una persona que es discapacitada y hasta el día de hoy, 27 de enero, estoy esperando nuevamente que Edenor venga a cambiar la llave térmica. No sé qué es lo que se puede hacer, qué es... ¿Paga, cumple todos los bimestres, paga la boleta, pero no tiene la misma respuesta? No tenemos ninguna respuesta. ¿Hace cuánto que sufre esta situación? Desde el día 8 de enero del corriente de años. Hace un mes. Hace un mes. Va a ser un mes. O sea, lo que usted está pidiendo es que vengan urgente a solucionarle el problema. Tal cual. Es decir, porque en realidad no hay solución alguna. Hasta el día de hoy no hubo solución alguna. Si quieren filmarlo, lo vemos y ustedes mismos constatan lo que estamos hablando. ¿Los cortes de luz también los sufren? Cortes de luz constantes, baja de luz. Y Edenor lo que te contesta es, hace el reclamo y nosotros si tenés algún desperfecto con algún equipo, nosotros te lo abonamos. Es mentira. Edenor no se hace cargo de nada. ¿Los cortes? Gracias por ver el video.